El Partido Socialista se compromete a impulsar desde Europa la diversificación económica de las islas y el desarrollo de energías renovables con apoyo a plataformas como el Plocam, donde han estado hoy. Hace falta, aseguran, simplificar sus trámites administrativos. Encuentro de Juan Fernando López Aguilar con los investigadores de la Plataforma Oceánica de Canarias, donde ha escuchado sus demandas y se ha comprometido a continuar impulsando este tipo de infraestructuras científicas en las islas. Es una lección venir aquí a visitar a estos hombres y mujeres que se dedican enteramente a la investigación científica aplicada y que requieren que la Unión Europea no solamente aporte dinero, sino que permita que ese dinero se gestione adecuadamente para que cumpla enteramente sus objetivos sin trámites impeditivos ni fárrago administrativo. Ese es un desafío para la próxima legislatura que se decide el 9 de junio, Parlamento Europeo. El Plocam asegura es un ejemplo de las posibilidades de diversificar la economía del archipiélago. Un asunto, dice, primordial para el PSOE. Más economía azul, más economía verde, más economía circular, exactamente lo que quiere la Unión Europea. Que estas regiones ultraperiféricas diversifiquen no solamente su modelo productivo y económico, sino aporten conocimiento. Un conocimiento que también asegura debe funcionar para impulsar el desarrollo de las energías renovables por las que los socialistas dicen apuestan para las islas. Hay energía marimotriz que está enteramente por desarrollar todavía en fase millonaria y energía eólica procedente del mar. El mar es el entorno de Canarias y el mar es sostenibilidad, el mar es futuro. Canarias asegura puede ser referencia europea si hay una apuesta decidida. Coalición Canaria ha explicado sus propuestas enfocadas a la juventud canaria en el ámbito europeo. Formación y emancipación son los pilares en los que va a sacar los Alonso sus políticas para la población joven en su programa de cara a las próximas elecciones de junio. El candidato de coalición canaria aboga por un nuevo encaje de Canarias en la Unión Europea que lleve a la juventud de las islas hacia los sectores más competitivos. Para ello defiende su orientación hacia oportunidades de empleo, capacitación y formación. Queremos que los programas Erasmus Plus, que son un pilar básico del desarrollo del ser europeo, porque favorecen los intercambios, la formación, pues tengan en Canarias un capítulo especial para cubrir los costes adicionales que existen en las islas derivados del desplazamiento, pero además también que tengan un capítulo especial vinculado a los países que nos rodean. Porque creemos que son también fuente de oportunidades, van a permitir mejorar el conocimiento de otros idiomas y también tener una experiencia que va a ayudar no solo personalmente a los jóvenes, sino también a los países que nos rodean. Alonso también incide en la importancia del programa del Fondo Social Europeo destinado a las regiones ultraperiféricas para mejorar la formación dual en las islas y para el desarrollo profesional de la juventud canaria. El candidato del Partido Popular, Nacho García, ha estado hoy en el Mercadillo de Mogán en Gran Canaria. Destaca la importancia para Canarias de los comicios del próximo 9 de junio, con cuestiones como la tasa verde de las emisiones y las consecuencias que hay en juego. Recorrido por el Mercadillo del puerto de Mogán para transmitir al electorado la importancia de ir a votar el próximo 9 de junio. En la próxima legislatura es muy importante porque se va a haber revisión de distintas normativas, como puede ser normativas medioambientales, que tienen un impacto directo en el sector primario, o como normativa en cuanto a emisión de tasas en el transporte. García llama la atención sobre el impacto que pueden causar en el archipiélago estas medidas y avanza el compromiso del Partido Popular en defensa de la posición más favorable a Canarias. Es muy importante que desde el Partido Popular Europeo se defiendan todas estas singularidades y nuestro estatus de región ultraperiférica. El Partido Popular aspira a revalidar su condición de grupo mayoritario en el Parlamento Europeo durante la próxima legislatura. La candidata de Sumar y Nueva Canarias, Lorena López, se ha reunido con los representantes de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Les ha presentado su propuesta para modificar el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Considera que convierta a Canarias en una cárcel. Sumar y Nueva Canarias se comprometen a derogar o mejorar el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Mercantiliza los derechos humanos, mercantiliza al ser humano y también nos genera una frontera nueva convirtiendo a Canarias en una cárcel a cielo abierto. Por eso creen que el actual acuerdo es insolidario. Permitiría a los países del norte pagar 20.000 euros por no tener inmigrantes en sus territorios. Apuestan por un cambio que ponga a las personas en el centro de la política migratoria. Ciudadanos reclaman la perspectiva española en los asuntos europeos y destaca la importancia de lo que se dirime en Estrasburgo para los países. Por eso reivindica su presencia en el Parlamento. Dice su candidato que es la forma de defender la agenda del día a día. Nosotros seguiremos insistiendo en ello. ¿Por qué? Porque sabemos de la importancia. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre Ciudadanos y el resto de partidos que van a Europa? Que nosotros nos hemos tomado siempre en serio lo que se dirime allí. Siempre hemos estado muy alertas de aquello que se decide allí afecta directamente a los españoles. Vox ha instalado carpas informativas para difundir su mensaje electoral y buscar el contacto directo con la ciudadanía. Su candidato para el 9 de junio, Nicasio Galván, ha destacado los beneficios que confiere la pertenencia a España para las regiones que lo compone. Con la instalación de carpas informativas para difundir su mensaje electoral, Vox continúa con la campaña de cara al próximo 9 de junio. Toda la protección y cultura que nos brinda seres españoles permite toda nuestra riqueza y variedad. Entonces, para nosotros defender España, su unidad, su fuerza, defender Canarias. Del mismo modo que defender la españolidad de Canarias es hacerla más próspera y segura. Vox apuesta por la libertad de propiedad, la libertad de empresa y la economía de mercado como principios irrenunciables en su actividad política.